Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy estamos aquí encerrados amigos en la cuarentena pero le vamos a hacer varias modificaciones a esta moto por ejemplo le vamos a poner sus sliders de la marca COP que los pueden conseguir en Instinto Biker y les voy a dejar el número aquí abajo para que pidan los suyos y se los manden por paquetería de hecho no nada más tienen para Suzuki Gixxer SF como esta, también tienen para la Suzuki normal, para el FZ, para el MT-03, vamos a ver que otras cosas tienen en Instinto Biker para que ustedes también lo puedan pedir ahorita que está esto de la cuarentena o en cualquier momento amigos amigos aquí tienen sliders para todas las motocicletas, miren aquí tienen CB-1, Gixxer, DM-200, Universal, DFT-150, 200, 200Z, 125, FZ 2.0, Rockman, R3, 600, MT-07, para GS-310 amigos miren nada más que diseño tan cool para MT-07, para R6, para Kawasaki Ninja, para KTM, 390, realmente para todo amigos quiero que vean esta amigos porque esta aparte de que es extensible esta se dobla cuando tú llegas a caerte y ya no se rompe además de que puedes ajustarle aquí la altura entonces está súper chido el diseño amigos, un poco no les encanta también amigos aquí tienen intercomunicadores, así como sliders universales, también accesorios Motul, filtros, balatas, también aquí tienen escapes amigos que están súper chidos también pueden conseguir full system para modelos específicos, por ejemplo una pulsa 200 NS, un R6, una MT-07, aquí lo venden también pueden conseguir guantes, maletas, también motowash Motul y también direccionales universales así como guantes, accesorios, luces, redes, fundas amigos y rodilleras que es súper súper importante así como las playeras de nuestros amigos Motobloggers, Dragonrider, John Rides, Distinto Biker, Big Moto, así como las de Nash Biker amigos también pueden encontrar accesorios para 0.9, MT-07, también pueden ver ese que es como un flequito para 0.7 estos también son para 0.7, luces LED RGB que están súper padres, las puedes poner del color que tú quieras y también aquí pueden conseguir cualquier batería para cualquier motocicleta amigos, tienen las buenas Motoad y también cualquier aceite de Motul o incluso también de este del Champion, también pueden conseguir aquí las gorras de Dragonrider o si tienen una mascota aquí pueden conseguir una como la del Big para que metan aquí a su perrito y puedan llevarlo en la moto o también estos top cases también de la marca Shad o de la marca Copp, dependiendo del que tú quieras y algo que me gusta mucho amigos es este stand porque este es el de Yakisoba Importadora como pueden ver tiene los focos más poderosos del mercado que nos hemos llevado a los rallies y hay un nuevo cargador que está ahí, ese cargador es para celulares de alta gama y no necesitas un cable sino que se carga por carga rápida inalámbrica, está súper chido y bueno hay los focos para todos los modelos de motos así como miren tienen de todos los precios y colores y también estas direccionales para casco aquí pueden conseguirlas en Instinto Biker amigos también tienen chamarras amigos de la marca R7 o también de la marca LS2 como esta amigos, está súper chida amigos para los que no saben qué es eso, eso es una maleta seca que esa es una maleta que es contra agua ahí es por si te vas a ir a la aventura y te llueve, con esa no les pasa nada a tus cosas o las alforjas para moto o ahora que puede ser que va a empezar a llover también aquí vienen todos los impermeables completos, está súper bien también las playeras de Nash Biker amigos en colores ah y bueno amigos también si ustedes tienen una alarma de Instinto Biker recuerden que ya aquí es centro autorizado Bayash entonces si tienes una Bayash y la quieres traer a servicio la puedes traer aquí con el buen amigo Isra eso es todo y miren amigos el día de hoy nos visita una Super África Twin entonces amigos aquí pueden conseguir prácticamente todo para su motocicleta y mientras les instalan su alarma pueden aquí echarse un futbolito una partida de Xbox también y también venden estas cosas que me gustan mucho amigos que se llaman Rockstraps con unas tiras para que puedas ajustar tus maletas que son súper resistentes yo tengo una de estas y me gustan mucho porque hay de muchos tamaños miren aquí tienen una gigantesca están súper chidas amigos entonces amigos pues pueden conseguir prácticamente todo para su motocicleta aquí en Instinto Biker amigos vamos a seguir para que vean cómo se instalan estos sliders que es muy fácil porque ya tienen la forma especial para esta motocicleta entonces no tenemos que hacer adaptaciones y de hecho ya viene con todo lo necesario para instalarlo también vamos a poner estos faros que están súper bien porque son para los espejos pero el problema de esta moto es que es deportiva entonces no pueden ir en los espejos entonces ahorita vamos a ver dónde los podemos poner porque tienen un lugar especial y secreto que es muy curioso porque no te das cuenta que lo tiene hasta que tienes la motocicleta aquí entonces bueno los vamos a instalar vamos a también poner un botón aquí en el tablero para que los podemos prender y apagar súper rápido entonces vamos primero a poner estos súper sliders amigos venga aquí tenemos la Gixxer y quiero que vean dónde van a ir anclados porque aquí tiene dos tornillos que son los del cuadro esos los tenemos que quitar antes pero quiero que vean lo que tiene el paquete que básicamente es el slider izquierdo que sabemos que es el izquierdo porque ya tiene las letras viene con el refuerzo y además el león está con la carita correcto también el paquete viene con el otro lado y vamos a ver qué tiene aquí aquí básicamente tiene los dos tornillos con sus tuercas y todo y miren nada más que maravilla amigos ¿se acuerdan? lo primero que tienen que hacer es quitar estos dos tornillos que es este, este, este y este las tuercas están de este lado entonces como tenemos el escape tienen que asegurarse de que no está caliente porque si no se van a meter la quemada de sus vidas amigos entonces tienen que venir a su kit amigos y tomar la 14 que aquí viene muy clarito la 14 les recomiendo que tengan un kit de estos amigos porque pues es muy fácil conseguir la medida y pues tiene todas las medidas como este amigos es un tornillo que está dispuesto a mucho calor les recomiendo que usen una llave de este tipo porque tiene mucha mucha fuerza entonces necesitan aplicar mucha presión para poder zafar esta tuerca ahí está, ya salió y como al mismo tiempo esta es una tuerca que sujeta mucha presión dado que esto es lo que carga el motor puede ser que esté muy duro entonces pues tómenlo en cuenta amigos no se rindan por ejemplo ya sacamos este y miren no sale lateralmente por lo mismo que tiene mucha fuerza entonces vamos a tener que quitar ambos y luego mover un poco esta sección para que salgan los dos ya que quitaron las dos tuercas básicamente tienen que quitar el tornillo y si se dan cuenta pues si es un tornillo y bastante grueso y poderoso el cual vamos a reemplazar por este que parece ser que no es tan poderoso pero no se preocupen porque técnicamente es un tornillo reforzado se me hace interesante porque parece ser que es de otro calibre y esto amigos ya logramos sacar los originales que serían estos y aquí están los otros que vamos a meter estos son un poquito más largos de hecho no mucho a lo mejor como un centímetro pero es el centímetro que traen los sliders entonces vamos a intentarlos meter al mismo tiempo acomodarlo todo y después vamos a apretarlos entonces vamos a darle bueno amigos ahí quedaron miren nada más que belleza les voy a hacer unas tomas de que tal quedaron a poco no les gustaron amigos no creen que se ven geniales pero bueno aunque fíjense que yo pensé que iban a quedar más rectos es así como la moto tiene esta forma así como así es curioso porque también los sliders tienen como esa forma si se dan cuenta no quedan así rectos sino que también tienen como el ángulo de la moto entonces eso se me hizo muy interesante quedaron súper súper sólidos y ahora vamos a proceder a ponerle los focos amigos los focos son estos estos son básicamente los que yo traigo en mi pulsar aquí en los espejos que de hecho están hechos para que los traigas así más o menos pero como esta es una moto técnicamente semi deportiva o deportiva no se le pueden poner donde se los vamos a poner va a ser aquí abajo y casualmente ahí se van a ver súper chidos ¿a poco no? y dirás ¿cómo le vamos a hacer eso? resulta que esta motocicleta tiene esto amigos ¿qué es esto? es básicamente unos hoyos que ya tienen cuerda y casualmente también tienen dos entonces está perfecto porque los tiene el lugar en donde los necesitamos tengo estos tornillos que normalmente pues son como de 10 milímetros los compré según para las placas de la moto pero compré otro juego pero el juego que compré traía cuatro y en la moto solamente necesitas dos entonces curiosamente estos entran perfectamente aquí miren ya vieron entran perfectamente y hasta tienen la misma cuerda entonces bueno no sé de cuántos milímetros sea creo que se maneja como un 6M o 6 milímetros pero bueno aquí vamos a montar estos faros y ya nada más es cosa de pasar los cables para hacer la instalación y justamente este este yo creo que lo vamos a poner por aquí más o menos recuerden que siempre tiene que estar del lado izquierdo para que no sueltes el acelerador ni el freno en el caso de que los quieras activar entonces no se te ocurra ponerlos de este lado siempre estos faros tienen que ir del lado izquierdo o lo que tengas por ejemplo también el portacelular que también lo pueden conseguir en Distinto Biker con cargador pero bueno vamos a ponerlo y ahorita les enseño que tal como queda ya que los montemos pues tenemos que hacer la instalación que básicamente van a la batería donde aquí va el cortado el positivo y este cable es el que corta el positivo y el negativo entonces para los que saben de instalaciones pues es algo bastante básico básicamente con cable como este que es como de baterías tienen que hacer un circuito de todo el positivo que sea partido por este switch paralelo a eso tienen que hacer un circuito con el negativo por eso tenemos un cable negro y todo bien conectado la batería entonces va a estar súper fácil esto es un poco aburrido de hacer fácil de explicar pero aburrido de hacer entonces ahorita les enseño como queda amigos y miren nada más como quedaron amigos miren nada más que belleza yo nunca había visto una Suzuki que tuviera así sus dos de estos pero yo creo que se ven muy muy geniales amigos de hecho vamos a conectarlas para que se vean no si se ve muy muy bien amigos y si nosotros la prendemos vamos a ver como se ve bueno amigos ahí lo tienen a poco no creen que se ve genial a mi me encantó como se ve pero bueno amigos no olviden que si quieren unos sliders o unas exploradoras para su motocicleta las pueden pedir en Instinto Biker les voy a dejar el número aquí abajo junto con la página cualquier pregunta háganla aquí abajo y yo se las contestaré y pues bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye